Gracias a los que quiero dedicar, en particular, a dos amigos míos que han venido hoy. Agradecí sus nombres porque no los conozco. Son superamigos, son amigos de Camerino. Bueno, hablando de amigos de Camerino, Paña, ha sido increíble como habéis empezado y como habéis tocado y las cosas que habéis dicho en el libro sobre los ojos. Gracias. De verdad que no lo damos por eso. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Esta canción se llama a dos y para que os hacéis enamorados por el proceso de cambiar de estado. Si yo me encuentro bien, si tú también, si no hay nada alrededor, si no hay nada mejor porque intenta disimular. Si no hay nada mejor porque no hay nada mejor porque no hay nada mejor porque no hay nada que ocultar. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Se lo que se va a decir. Y si yo me encuentro bien, si no hay nada mejor porque no hay nada mejor porque no hay nada mejor porque no hay nada mejor que no hay nada mejor. Yo no le pudo ser y nunca fue Actuar de forma natural Saber que no se te va Actuar y convertir No sé que puedes animar Y a ti que no es de nada Si te parece que Que mal no estás siempre Es la que está mal De nada absolutamente igual Ya está, ya está Otra vez aquí, luego, luego No vas conmigo, ya está, ya está Ya está, ve Otra vez ya, por aquí, ya está Ya está Ya está, voy a quedar sin dinero Solo estar aquí y hacer En tus manos yo Quiero ser afortunado 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 Es parte de mí Quiero ser afortunado Quiero ser afortunado Y hoy vamos a compartir Y estoy aquí en Panamá Copacabiel Confía en mí No podía negar bien, no quiero ser mi afortunado, que es de a tu lado Y hoy al día que se conviene, no hay que saber A todos más, a la canaria ¡Taxias! No podía negar bien, no hay que saber ¡Taxias! 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 ¿Hay alguien en casa? ¡No se oye! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Vamos a traer un paneo de piterío! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡No se oye! Camino bajo el sol, cielo nuestro, y yo no soy, cerca soy Yo estoy, y va por el mundo, no a nada, no es el tiempo Y va ante el mundo, no a nada, no es el mundo Yo, camino bajo el sol, cielo nuestro, y yo no soy, cerca soy No, 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 no Y ya lo empezamos bien, lo empezamos bien, lo empezamos bien ¡Gracias!